Viernes 15 de octubre es el 208º día, faltan 77 días para terminar este 2021. En 1726 nace en la victoria el militar Juan Vicente Bolívar y Ponte, padre del Libertador. En 1865 muere el filósofo, boeta, ensayista, político y educador Andrés Bello. En 1908 nace en Cuba Estado Miranda la periodista María Teresa Castillo. En 1927 nace el actor argentino-venezolano Francisco Ferrari. En 1953 inicia operaciones el Banco Provincial. En 1964 nace en Caracas el actor Vicente Tepedino. En 1965 se funda el equipo Tigres de Aragua. El 15 de octubre del 2020 nuestra poetisa Yolanda Pantin es galardonada con el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Es el Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. El Día Mundial de la Ambliopía, el Día Mundial de la Mujer Rural, el Día Mundial del Bastón Blanco. Y desde el 2008 el Día Mundial de Lavado de Manos. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Femenidez Orgullo Venezolano.